Hola a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Si escucháis el microondas, que estoy descongelando pan. ¿Cómo estáis? Nuevo vlog. Quería grabar el vlog durante esta semana, pero ha sido imposible con el trabajo y con mil cosas, así que no he podido grabar, pero hoy quería grabar sí o sí porque es un día súper especial, un día... Siento que todos mis vlogs pasan cosas muy guay y además son cosas que quiero recordar para el día de mañana. Os cuento rápido, pero en definitiva, hoy recojo mi coche. Tengo coche nuevo. Hoy lo recojo y hoy ya lo tendré aquí en mi casa y estoy muy, muy, de verdad, muy emocionada. No sé, para alguien será como algo normal comprarse un coche, pero para mí no. Y estoy muy contenta. Además, lo pasé bastante mal. Esta semana atrás lo he pasado un poquito regular porque esto no estaba previsto. Es decir, comprarme un coche no estaba previsto. ¿Dónde os pongo? Bueno, mientras voy haciendo el desayuno porque nos tenemos que ir ya. Así que mientras que hablo con vosotras, voy preparando el desayuno. Que a ver, os cuento... A ver, tengo el pelo como un poco loco hoy, ¿no? Pero es que no he dado tiempo apenas ni de peinarme, así que un poco como me he levantado. Os cuento rápido o intento contaros rápido lo que ha pasado con mi anterior coche. En definitiva, me he cargado el coche. Harry no quiere que lo diga así, pero siento que es la realidad. Puede ser que sea un poquito estricta conmigo misma, pero en definitiva me he cargado el coche. Os voy a contar súper rápido lo que pasó con mi coche, con mi ex coche. Qué pena. Pero bueno, os lo cuento súper rápido para poneros en situación. Yo iba por la autovía, ¿vale? Y en mitad de la autovía me saltó una luz roja, pito el coche y ponía esto en grande, en grande, así con letras mayúsculas en grande. Y ponía como excesivo calor, motor, algo así, ¿vale? Bueno, pues yo, que iba por la autovía, decidí no parar en ese momento. No sé por qué, no sé qué fue lo que me pasó por la mente, pero dije, no, en la autovía no me puedo parar. Así que pensé, bueno, voy a seguir para adelante y voy a salirme en la primera salida de la autovía y ahí sí que me paro. Esa fue mi idea. Bueno, entonces, ¿eso qué fue? Como dos minutos más circulando, no sé cuánto más, la verdad, no lo sé porque no lo tengo contado. Pero fue tiempo más en el que el motor estuvo con esa temperatura alta circulando. Hasta que ya me salí de la autovía, el momento que ya me salí y ya paré el coche, el coche empezó a oler a fuego, ¿vale? A quemado, ahí olía mucho, muy fuerte y empezó a salir humo blanco del capó, mucho humo blanco. Yo iba con mi madre, mi madre se dio un susto, yo también, fue un drama, tuvimos que llamar a la grúa, llevarse el coche para mi pueblo, porque yo estaba en mitad de la autovía. Y ya lo empezaron a arreglar y todo, hasta que me dicen que la avería que tenía el coche era una avería muy, muy, muy cara. Mi coche es antiguo, ¿vale? Tenía muchos años y esa avería era muy cara, no voy a decir las cifras exactas porque una tontería, pero que era muy cara. Y os digo que me lo he cargado porque si lo hubiese parado en ese momento, a lo mejor la avería era nada, simplemente que se quedó sin agua por un problema, por una avería que tuvo, porque hace un mes lo revisó el mecánico, hace un mes lo revisó el mecánico, le puso ruedas nuevas, le pusimos una batería nueva, me gasté dinero, mucho dinero en el coche para que al mes le pasara eso. Bueno, es a ver que se me va, que en vez de haberme parado en ese momento cuando el coche me dijo stop, a lo mejor la avería hubiese sido muy pequeña, pero como seguí circulando, aunque fuera muy poco tiempo, pues fue un error. Fue un error y ha tenido un problema del motor, así que por eso es tan caro y por eso hemos pensado que un coche tan antiguo, pues no merece mucho la pena arreglarlo. Entonces, ese día lo pasé súper mal y es verdad que mi madre me dice, ¿cómo puedes llorar por algo material? Igual que Harry, en plan, ¿cómo puedes pasarlo mal por algo material? Pero, ¿cómo no voy a pasarlo mal por mi coche? Es que yo creo que soy un poco rara, pero yo le cojo cariño, cariño, de verdad, a mis posesiones materiales, no todas, es decir, yo un abrigo, un jersey, no le voy a tener cariño, pero mi móvil, mi ordenador, mi coche, son cosas que cuestan dinero, que sé el esfuerzo y el trabajo que significa conseguir esas cosas y cuando les pasa algo, pues me da mucha pena y además que les cojo cariño, no sé, es como todavía mi coche, es mi coche nuevo de hoy, todavía no está aquí y me da pena que esté en un concesionario solo, no sé, es como muy raro y sé que puedo ser un poco loca en ese aspecto, pero es así. Y nada, entonces ese día lo pasé súper mal porque era un coche que lleva seis años a mi lado, es mi primer coche con el que aprendí a circular y encima me lo regalaron mis padres, entonces me dio mucha, mucha, mucha pena que no esté conmigo ya. Pero ese día Harry y mi hermano me llevaron a un concesionario a ver los primeros coches y ya ese día como que por la tarde ya me ilusioné un poquito viendo coches nuevos y ya está, en definitiva que hoy me compré el coche, que estoy muy contenta. Estoy preparando el desayuno, mira qué cosa más rica, esto es un pan artesanal que hacen aquí en mi pueblo que tiene como pimiento, tomate, como un sofrito en la masa del pan y esto huele que te mueres, de verdad, buenísimo. Y ahora me voy a hacer, si me da tiempo, sí, la vacía, bueno, 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 tendría que haber recogido un poco la casa para grabar, pero no lo he hecho. Por cierto, si la cámara se mueve mucho, una de vosotras me lo dijo en el primer vlog o en el segundo vlog, no me acuerdo, me dijo que la cámara se movía, pero esto no es un vídeo currado en plan como los normales del canal, no, es un vlog. Entonces esta es la vida y yo no puedo parar para grabaros porque entonces que no veríais lo que ocurre en mi vida en realidad. Así que nada, por eso se mueve, ¿vale? Lo siento. Si no os gusta este tipo de vlog, este tipo de vídeo, no hay problema, hay un montón de otros vídeos en el canal. A ver, estoy obsesionada con un batido de chocolate riquísimo que me estoy haciendo todas, todas las mañanas. Y os cuento porque es que está buenísimo. Ah, espérate. Y esto, esto es lo que marca la diferencia, de verdad. A ver, lo que me ha... en realidad es un batido de chocolate normal, normal. Lo que pasa que, a ver, si no lo sabéis, Colacao, Necui, todas estas marcas, tienen un montón de azúcar, muchísimo. A ver, que a mí me encanta comer todo lo que me apetece, pero realmente si puedes conseguir el mismo sabor, incluso más rico y encima es bueno para tu cuerpo, pues ya está. Entonces, lo que me estoy haciendo es un batido de chocolate con leche normal. Me pongo cacao puro, ¿vale? Cacao puro. Que esto, si te lo tomas así, sin azúcar, para mi gusto, está muy, muy amargo. Pero entonces, en vez de echarle azúcar, y tanto azúcar es que no son buenos, pues le echo miel. Y después, todo, 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 lo muevo con esto y le echo hielo. Y eso está, de verdad, riquísimo. El otro día que vino mi padre a merendar, se lo hice a mi hermano y le encantó. Mirad esto. Esto es ricura. Mirad esto. Esto está, de verdad, de verdad, de verdad, riquísimo. ¿Quieres probarlo? Vamos a probarlo. ¡Ya! ¿Quién está aquí? Es que antes no estaba porque... Esta saliente de guardia acaba de llegar a la casa. Y... ¿Qué pasa hoy? Tenemos coche. Tenemos coche. A ver esto, ¿cómo está? No se le da el bicho bueno. ¿No te gusta? Esta vez no le gusta la leche. No toma leche. Mirad qué guapo. ¿Qué te pasa? Si os gusta la leche, lógicamente, si no os gusta la leche. Está bueno, está bueno. Es como un batido helado. Sí, es como un batido helado. Pero echo. Echo en casa. Que os quería enseñar. Mirad qué camisa más bonita. No, no, no. Mirad qué camisa más bonita me han regalado de cumpleaños. De lino. Qué gracia. Precioso. Mira, me encantan los hombres. No, los hombres. Me encantan y marido, ¿no? Pero me encantan los hombres. Me he dicho, me he dicho. Con este tipo de camisa así de lino, veis. Mirad qué cosa más preciosa. Y si veis carne ahí. Ese ruido que es. Y si veis carne ahí y cosas. Es de que vamos a hacer una barbacoa. Hoy. Para celebrar lo del coche. Y porque también ha sido el día de mi madre. Y vamos a celebrarlo. Amor, el brazo no me llega. Eres muy alto. Ah, sí. Ay, ay, ay. Estoy muy contenta. ¿Estás contenta, amor? Yo sí. Vamos a tener el coche. Vamos a tener. Siempre ha tenido. He sido yo la que ha fallado. Ah, es verdad. Pero bueno, él se solidariza conmigo. Soy como súper acelerada y muy nerviosa. Me he dormido nada esta noche, gorra. Eso es la emoción. Estoy muy nerviosa. He escuchado a Isi. Mira, he escuchado a Isi comer. He escuchado a Isi beber. Porque por la noche era por comer y por beber. Yo le estoy poniendo mantequilla y pavo. Pavo este del Mercadona así sano. Pues eso. Me hija, come. Esta vez ese que fue a un viaje por Etiopía. Y se encontró con un amigo. Por cierto. Y le dice... Si no lo estáis viendo. Pero no me enfoque. Yo estoy bien así. Vale, pero os quiero contar una cosa, ¿vale? Le dice el amigo. Ahora le ha dado por contarme el chiste todo el tiempo. ¿Qué tal por Etiopía? Y le dice el otro. Hambre. Mucha hambre. Dice... Que eso es bueno. Que haya buen apetito, hombre. Además es un chiste súper negro. Pero vamos a ver. Para salir yo todo. Porque era en Etiopía. Amor. Para salir yo. ¿Empeóralo? Yo no. El problema es que tú digas negro como... No, 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 no. Yo soy negro, ¿eh? ¿Qué pasa? No es eso. A ver. Él es mulato. Pero... Yo que sé. Aquí es súper... No sé explicar esto. Pero en YouTube hay muchas tonterías. Sí, es la... Yo creo que debería quitarlo. La mitificación de la palabrita esa... La verdad, no hemos sacado el contexto. No. A ver. Ya lo voy a dejar. ¿Por qué? No, no. Quítalo. Deja la dilución. Lo quito la... ¿Para qué? No. ¿Por qué? A ver. Es que el humor negro en las redes sociales a veces se puede mal interpretar, ¿no? Porque... No sé, como que hay mucha tontería. De verdad, yo siempre lo pienso. No por mí y por vosotras, porque en mi canal, yo siempre se lo digo a él, no hay gente criticona, ni gente... No sé, no sé explicarlo, pero no hay gente que está buscando cualquier cosilla como para... Gente problemática. Gente problemática, ¿sabes? Como en tu vida, yo, al menos, me alejo de la gente problemática. Y en mi canal de YouTube, espero que no haya gente problemática. Primero porque a la primera de cambio que yo vea algo así extraño, pum, bloqueo. Porque no necesito YouTube para vivir, afortunadamente. Eso no lo dirá, hija, por Dios. No es malo decirlo, decir... Si a lo mejor viviera de esto plenamente... Sí, vamos a ver, YouTube es un entretenimiento. Es un hobby. Es que afortunadamente no es una cosa. Pero que tú yo no necesito YouTube para vivir. Bueno, yo qué sé. Es una parte de tu día a día. Es que no sé... Es como que no se puede decir ciertas cosas porque puede herir sentimientos de alguna persona. Como que todo el mundo es súper blandito, por favor. Como un aguacate. A ver, ¿entiendes lo que yo quiero decir? Si yo tuviera que vivir de YouTube, a lo mejor esas personas que me hablan mal, tendría que dejarla en el canal. Tendría que decir, bueno, por lo menos son bichas, se está hablando mal, bueno, pues, no dejo. ¿No? Porque con eso recaudo yo dinero. Pero como yo... Perdón, no estoy hablando mientras como, pero es que no tenemos que ir. Pero como yo... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? No tenemos que ir, literal. Pero como yo no necesito, como digo, YouTube para vivir, afortunadamente, pues puedo, si algo no me gusta, decir, mira, pues, te bloqueo porque no me trae buena vibración a mi canal. A eso me refiero. Estamos desayunando, literal, con vosotras, aquí de pie en la cocina. Tengo que comprar unos banquitos para la cocina, pero... Son muy caros. Son muy caros. Si te dice utilidad. ¿Y qué te dice utilidad? YouTube. ¿A dónde en este canal lo estáis teniendo? YouTube. Ella no trabaja para ti, inclusivamente, pero si alguien quiere regalarle la buta, ella está dispuesta. De verdad, son los tabuletes esos altos que se ponen en la isla de las cocinas Yo quiero uno concreto Bueno, tengo que comprar cuatro De un estilo concreto y son súper caros, de verdad Me ha gastado como 600 euros en eso Así que he dicho, bueno, pues voy a esperar un poco, ¿no? Me han tocado un chumbo de naranja Tengo una naranja todavía Ya vamos ¿Por qué estoy tan nerviosa, gordo? Porque ¿Vas a comprar un coche? Estoy muy nerviosa Mira, ya tengo el La cosa del seguro Ayer fui con mi padre Vale, mi madre, que es que vienen también mis padres Que ayer fui con mi padre a arreglar el tema del seguro Porque yo en el otro coche Estos son como muchos datos, ¿no? A lo mejor no os interesa Pero como ahora es el momento Top del día Pues tengo ganas de contaros todas las cosas Bueno, que ayer Fui con mi padre al seguro Porque yo en mi coche antiguo tenía un seguro Pero un seguro de esos básicos Porque era un coche antiguo Pero a este, lógicamente, le quiero poner un seguro A todos riesgos ¿No? A todos riesgos, ¿no? Se dice Bueno, pues eso Así que fui ayer con mi padre a contratarlo Y ya lo tengo Así que voy como tranquila y segura De sacar el coche Que no me estaba dando el sol así en la cara Y no veíais nada Absolutamente nada Que con toda la emoción No os he dicho Que coche es Amor, no he dicho Que coche es con toda la emoción Y entonces, ¿qué hablas? No sé, he hablado mucho, mucho Pero no he dicho nada En definitiva Que conté Que había sido mi culpa Lo del otro coche Tu culpa no ha sido O sea, ya estaba para terminar sus días Listo Yo me siento culpable Pues no, debería Bueno Amor, díl tú ¿Qué coche es? Es que me encanta el coche ¿Lo digo yo? No, pero tú lo dices con más Gracias Es un Audi Q3 ¿Qué más era? Black line, slime, suman Swen, su clean Tiene todas las cosas del mundo Todos los extras del mundo mundial Bueno, porque es un coche automático Es automático Y yo no he cogido en mi vida Un coche automático Me hace mucha ilusión tenerlo Pero no lo he cogido en mi vida Y no sé conducir un coche automático Así que Tendré que estar por allí Cogiendo el coche Hasta que aprenda a cogerlo Y ya nos vendremos para acá Si todo va bien No tiene que haber ningún problema Es que yo soy como Hasta que no tengo aquí ¿Se acordáis cuando Íbamos para el vlog Que os grabé Cuando compramos la casa Íbamos de camino Y yo diciendo Hasta que yo no tenga la llave en mi mano Yo no me lo creo No me lo creo No me lo creo Pues esto es igual Hasta que no tenga la llave en mi mano Del coche Y me diga Este es tu coche Como no me lo creo Así soy siempre Y Y nada Ya vamos para allá Nada En tres minutos estamos Así que Quizás para cualquier persona Mejor esto No es tan emocionante Amor Yo creo que sí Que es emocionante Es un coche Bonito Que hace ilusión Yo creo que es emocionante Con la frisa No he enseñado Ni el look Ni nada Pero ahora cuando Volvamos a casa Os lo enseño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás feliz? Sí Muy feliz Mucho Muy feliz Muy nervioso ¡No me voy a ir! Tírame el amor Ahí me va a dejar todo Os voy a poner Antes de este grito Os voy a poner En plan Baja de volumen Porque Es que tenía que gritar ¡Ya tenemos el coche! ¡Tenemos coche! ¡Tenemos coche! Estamos aquí dando vueltecitas Para que yo aprenda A Soltándose A cogerlo A aprender Soltándose Porque Yo tenía antes un coche de marcha Normal Normal en España Yo sé que en otro sitio El normal es el automático Pero aquí el normal Es el de marcha Así que estoy Aprendiendo a coger el automático Que claro Lógicamente Es fácil Es fácil El cambio es Muy guay Lo que pasa es que hay que acostumbrarse Que no tienes Que no tienes Embrague Que no La pierna Bueno la pierna El pie izquierdo Como que te olvidas de él Y todo lo haces con el derecho Y todo eso pues Es un proceso Pero ¡Muy guay! Estamos súper contentos Estamos poniendo aquí Probándolo todo Poniendo el El volumen a tope Para escuchar la música Para ver cómo se está escuchando Y es que el coche es espectacular Tiene todos los extras del mundo Y Y tiene una focina Una música Que es que a mí me encanta Poner la música a tope Y en mi otro coche La ponía a tope Y no se escuchaba nada No se Tú decías Que se está escuchando Pues aquí ¿Qué tienes que decir del coche amor? Esto es una maravilla Es como una nave espacial Tiene aquí un montón de botones Y tú le vas dando A cada uno Un puñazo Está muy chulo Está muy chulo Es muy guay Para disfrutar Y nada Y ya vamos a Vamos a recoger su coche Y ya nos vamos para la casa Que hoy tenemos barbacoa Y nada Estoy muy contenta Mirad esto Es que es precioso Es que es precioso Precioso Bueno ahora está así Porque está el Bluetooth Y mirad por cierto No estás visto Podemos ser personas Más privilegiadas De verdad Amor ¿Te has visto? ¿Te has visto? Mira cómo se ve Así quiero que se vea Mi piscina Con ese colorcito Me encanta Me hace tan bonito Ya estoy en casa Perdonad por A ver Os cuento Por aquí Perdonad por todos los gritos Perdonad por Todo el ruidazo Con el liado Pero Es que estoy muy feliz Y es la realidad Mira tenía hasta El rímel aquí corrido Porque Se me ha caído Como dos lagrimitas Y eso Romeo no Romeo ven Aquí Romeo está igual De ilusionado Que yo Romeo también Está muy feliz Romeo que mueve la cámara Romeo está súper feliz Que ya estamos en casa De enseñar el look Ya se ha cambiado Porque en breve tendremos Romeo Está muy nervioso Cuando nos ve Como muy 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 ilusionado Él se pone como Igual de ilusionado Cuidado Se va a dar un golpe ¿Qué hora de Gordi? Pues la una y media La una y veinticinco Son la una y veinticinco Yo supongo que en unos quince minutos así Llegarán Pero antes Os quería enseñar un momento El look Es el look más Simple del mundo En realidad Porque son unos pantalones Lo que pasa es que me gustan muchísimo Estos pantalones Que son así como Bueno Son de campana Como estáis viendo Y una campana bastante grande Esto está muy bonito Con unos taconazos Pero como yo quería conducir Y eso Y me quería sentir cómoda Pues decidí ponerme Estos zapatos Así que además Tiene un poquito de plataforma Así que guay Y nada Es unos pantalones Como digo Súper cómodos Porque son completamente elásticos Y después me he puesto Esta Esta blusita Así De manga corta Que me parece Muy muy bonita Nada sexy Pero muy bonita Pero como ya tengo el toque sexy Con los pantalones Bueno yo creo Es que intento como balancear un poco La verdad Si veo que la parte de abajo Es como muy apretadita Porque mirad Se marca bastante el cuerpo ¿Veis? Entonces la parte de arriba Quiero como hacer un balance Y así es como yo me siento cómoda Cada una que Si te sientes cómoda Ahí toda apretada Por todas partes Pues perfect Y no hay ningún problema O al contrario O si te gusta ir todo No sé Cada una que vista Como se sienta cómoda Pero me gusta balancear Un poquito la cosa Y nada Y así Me parece chulísimo Tengo miedo de que se manche Sobre todo la blusita Que se me manche Ahora en la barbacoa Entonces no sé si cambiarme Porque soy tan Uy no me estáis viendo Soy tan patosa Que puede ser que lo manche Y mira el diseño Ichi Mi amor Y si ven a saludar a mi Mira Y si tenemos coche Que tú no lo vas a ver Por cierto Mentira Es que tiene los asientos de cuero Y me da miedo Mi amor Cocinero ¿Tú lo quieres? 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 ¿Los lomos? Hombre Suavecito, ¿no? Sí, suavecito Pero que, hombre Que esté en el sitio ¡Uh! ¡Muy! Que me había manchado Esto es patata La sana Y gordo Cuando sabéis que la paga pasta Mira Yo no soy mucho de carne Pero los choricitos Estos picantes ¿Verdad mamá? Buenísimo Buenísimo Mira, mi madre ya Ya me ha empezado Yo también me ha empezado ya Las patatas ya están hablando Igual Las patatas he hecho ¿Qué caritas tengo? ¿El qué? Que tengo que cerrar el vídeo Pero estoy como en unas condiciones ya pésimas De verdad Es que yo he acabado hoy De las emociones De... Mi madre, mis hermanos Creo que ya la... Sí, yo he grabado Sí He grabado No sé La verdad que he grabado poquito Se han ido como a las 7 y media 8 de la tarde Creo que sería No hemos puesto a ver el coche de nuevo Y ahora estamos aquí Y ahora estamos aquí dentro ¿Cuántas semanas? Gordi Sube una fotito que me hiciste tú hace unas cuantas semanas Mira, qué mona Vale, son varias Pero esa es la primera Que... Que eso Y ya vamos a cenar Bueno, voy a cenar yo Porque... Adri no quiere cenar Está harto Y yo por manera que esté Necesito cenar Además me duele la cabeza Así que... Comiendo se me pasa todo Y ya me quiero acostar pronto Porque mañana tengo que trabajar Mañana tengo guardia El lunes tengo guardia Bueno, mañana me refiero Mañana es domingo Todo guardia domingo Todo guardia lunes Así que es muy... Muy guay Y nada Ah, mirad Estamos viendo Os voy a enseñar ya que estoy Lo que voy a cenar en verdad Voy a cenar súper poco Voy a coger Nacho Esto no es nada equilibrado Pero es que no tenemos ganas de cocinar Y yo no voy a hacer que aire se ponga a cocinar ¿Por qué? Le voy a coger Nacho Con esta salsa Del Mercadona de queso Que está muy rica Y unas croquetas de queso Son como bolitas así Como de queso Muy buena Que me la ha hecho él Mira Saluda mi amor Y estamos viendo una peli Que está teniendo muy buena pinta ¿Te está gustando amor? Es una miniserie Ah, una miniserie ¿Creía de verdad que era una peli? Pensaba que era una peli Pero era una miniserie Mira, es esta Y de verdad pensaba que era una peli Bueno, pues nada Pues es una miniserie Pues la acabamos Bueno, no Llevamos ya como Un buen rato viendo Y tiene muy buena pinta Pero voy a comer Me encanta Me encanta Me encanta Cenar Viendo una peli Los dos aquí Como me relaja un montón Me encanta Uh Espero que haya gustado Y que Muchas, muchas, muchas gracias Por estar ahí Un besito muy, 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 muy Grande Y ya nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias por ver!